si estás pensando en comprar un fire tv y no sabes por cuál decidirte hoy voy a intentar ayudarte y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo adelante el intro hola a todo el mundo yo soy albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecnoifoto la verdad es que amazon cada vez nos está bombardeando con más y más modelos del fire tv ahora tenemos el fire tv little que es el más pequeño de todos tenemos el fire tv stick tenemos el fire tv stick 4k el fire tv stick 4k max y tenemos el fire tv cube que es el cuadradito después yo creo que para decidirnos a la hora de comprar uno tenemos que valorar qué tipo de televisión tenemos y si vamos a cambiarlo dentro de poco tiempo o no me explico si tenemos un televisor que su calidad máxima es 1080 y no pensamos cambiarlo durante un buen tiempo no veo sentido a comprar un fire tv stick 4k por ejemplo pues no le vamos a sacar partido porque por más que el fire tv stick sea 4k si el televisor su calidad máxima es 1080 vamos a ver el contenido en 1080 los servicios que tendremos con uno y con otro van a ser exactamente lo mismo después si pues decidimos comprar uno que su calidad máxima sea 1080 tenemos dos opciones tenemos el fire tv stick little y el basic yo optaría por el little la verdad es más pequeño la calidad de sonido también es inferior y bueno por lo demás sería exactamente lo mismo pero yo en este caso me quedaría por el fire tv stick el que hasta ahora era el más pequeño si tu televisor es 4k o estás pensando comprar uno dentro de poco pues te recomiendo cualquiera de los otros tres ya sea el fire tv stick 4k el max o el cube la verdad si te lo puedes permitir te recomiendo que te compres el cube que ofrece la mayor calidad de imagen y de sonido y que además ya lleva el control por voz de alexa incorporado ya que también hace las funciones de altavoz de alexa es digamos un dos en uno después si a ti no te interesa pues tienes el fire tv stick 4k o el 4k max y te estarás preguntando pues cuál es la diferencia entre el 4k y el 4k max pues bien la gran diferencia es que el 4k max está preparado para el wifi 6 si tú en tu casa tienes el wifi 6 y quieres aprovechar pues todas las características de tu red wifi pues te recomiendo que compres el 4k max si por el contrario no tienes este tipo de red wifi en tu casa y no tienes intención de ponerlo pues con el 4k normal vas a tener exactamente la misma calidad de sonido y de imagen que con el 4k max y te ahorrarás un dinerillo a la hora de comprarlo también pues recomiendo que lean el artículo que dejo abajo en la descripción donde hay comparativa de todo hay más especificaciones de cada uno y hay una tabla comparativa de todos los modelos que yo creo pues que puede acabar de ayudar a la hora de decidir de comprar uno u otro espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecnoifoto un saludo